El coge de la Baja de Santísima de los Pelagos está pidiendo a nosotros el Señor de los Pelagos quiere el trabajo, quiere el bendecir quiere el don de las gracias se pide con los Pelagos vamos a ver las dudas que te pide conmigo Espíritu Santo yo renuncio a todas las galerías que le mandan a los bísimos y a los otros bísimos que no se haya para que otras las militares hay demasiados bísimos y despegados libera mi economía libera mi trabajo liberame y bendice Señor de los Pelagos derriba todas las ataludas libera todos los nudos de la impaciencia los gritos en ciudad los mejores y los malos pensamientos renuncio a toda envidia a todo lo que despierta sentimientos contrarios sentimientos contrarios y malignos en mi corazón rompe las cadenas del pecado sal 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 pasa tu mano sal con el poder de tu mano derecha con el poder de tu mano derecha Señor de los Pelagos por ese pago que traspasó tu mano izquierda sal sal tu panza sal a los perros las hermosas las enfermedades en la piel en los huesos san la columna vertebral la rodilla la vista el oído el perro las dificultades estovacales los dolores de cabeza san toro por esa herida en el pie derecho por esa herida en el pie izquierdo por la fuerza con que soportaste la lanza de tu soldado en mi costado sal libera toma bendice por esa herida de las espinas en medio de las plumas en medio de las coronas y de la injusticia que te colocaron en tu cabeza gracias 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 Gracias.